Me siento contenta con mi hija, en la cual estoy trabajando, en la cual veo que está superando el día al día. Y viene avanzando, y doy gracias a este trabajo por la oportunidad que le han dado a mi hija de estar acá. Gracias. Ustedes de una u otra manera le inyectan vida en un momento crítico a la sociedad. Sabemos que estamos pasando por un momento difícil, pero inyectarle esta energía, esta vitalidad, creo que es motivo de sentirse bien. Les agradezco en primer lugar a todos por haber aceptado nuestra invitación, por acompañarnos hoy en un día tan importante. Para mí, como dijo Omar, también es un hito muy especial la apertura de nuestra tienda número 15. Y en realidad vamos 16 aperturas, porque eso significa crecimiento. Crecimiento no solamente en número de tiendas, sino también crecimiento de nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.